Hola, les cuento que, después de un duro año para Belinda, la cantante revela cómo se encuentra actualmente y qué lecciones se llevó con la relación que mantuvo con Nodal a casi dos años. Por lo que en breves del espectáculo te contamos, aprendí mucho, Belinda dice que su vida es muy diferente sin Cristian Nodal y revela su gran deseo. En los últimos años, Belinda ha demostrado que es una mujer muy fuerte y es que en el 2021 la cantante sufrió la pérdida de su abuela materna Juana Moreno y para 2022 la famosa una vez más su corazón fue herido tras el rompimiento de su compromiso matrimonial con Cristian Nodal. Aunque la cantante se ausentó por dos meses en las redes sociales, luego volvió más fuerte que nunca demostrando el talento que tiene tras hacer colaboraciones con varios artistas y volver a los escenarios con su gira Libertad Baila la Tour. Ahora, la cantante reveló que cuenta con más experiencias sobre la vida y su único deseo es que ella, su familia y sus fans gocen de mucha salud en el 2023. Hay mucho aprendizaje siempre con la familia, tratando de disfrutar el día a día, que es lo más importante. De disfrutar de los pequeños detalles que a veces se nos hacen insignificantes. Pero es lo que nos cambia, una sonrisa, alguien que llegue te dé un abrazo, alguien que te diga gracias. Expresó Belinda durante una entrevista con el programa Hoy. Después de lo vivido tanto decepciones y éxitos, Belinda platicó que en estos momentos para ella resulta invaluable. El sentir cariño de los tuyos, eso no tiene precio y eso es lo que más valoro y obviamente con demasiado amor de mis fans. Público, los medios que me han ayudado mucho, añadió La Española y comentó que solo desea tres cosas en su vida. Quiero salud para mi familia, que es lo más importante. Yo creo que cada día valoramos más la salud después de todo lo que hemos vivido en estos últimos años. Yo creo que es el número uno que está siempre en mi mente. Salud para mi familia y mucho amor y que siempre esté rodeada de personas que me quieren y que me desean el bien siempre. Declaró y agregó mucho amor, salud, que tengan pues muchas bendiciones en todos los sentidos. Que sean muy felices y que sepamos agradecer todo lo que tenemos y que no nos pongamos a pensar en lo que no tenemos, sino que seamos más agradecidos en general. Deseo para sus fans. Y bien, ¿tú qué opinas de esta cantante? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, deja tu me gusta, compártelo, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Yo soy Elisa, hasta la próxima.